Bueno, estamos nuevamente acá en una nueva edición del Solo Venex Live. Hoy, con un panelista de lujo, ya tendremos la oportunidad de presentarlo. Primero que todo, Luis Salas, parte del Team Solo Venex. Andreina Pacheco es de Buenos Aires. Y el señor Gabriel Cicero, desde la ciudad de Barcelona, España, quien se tomó un tiempo para formar parte hoy de nuestra tertulia futbolera, que sin duda alguna rodará o rodeará todo lo que tiene que ver con el entorno fútbol venezolano. Así que nada, primero que todo, Gabriel, feliz tarde, feliz noche, feliz día, donde sea que nos escuchen. Ya estás acá con nosotros, ¿no? En el Solo Venex Live. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todo el grupo. Desde aquí, Barcelona, estamos de noche. Como pueden ver la ventana. Y bueno, siempre es bonito hablar un poco con venezolanos. Y hablar de fútbol al mismo tiempo, pues siempre es una conversación agradable. Gabriel, para empezar, ¿en qué etapa de tu carrera o de tu vida profesional te encontramos en este momento? No, yo siento que es una etapa diferente, porque no estoy como un futbolista profesional. Estoy como una persona que se está formando en el ambiente que he sido yo siempre, como futbolista, pero ahora como entrenador. Soy entrenador de niños jóvenes, en el caso de mi hijo de Santiago, que tiene 6, 7 años, porque un buen entrenador, pues, hace un gran jugador. Y viendo un poco el mercado aquí, me di cuenta que los entrenadores son todos niños, jóvenes, jovencitos de 16, 7 años, y creo que no tienen esa pasión, esa experiencia o ese interés de formar a niños, y no podía permitir que mis hijos, pues, sean mal formados. Entonces, me he tomado el tiempo y la dedicación de estar con ellos. Apareció el tema de la Kings League sin yo pensar que iba a volver a jugar fútbol otra vez, porque me retiré en un momento donde no quería que vino la pandemia, porque no sentía motivación o no me sentía que estaba en la división correcta. Y ha sido un vuelco enorme, pero creo que me siento bien. Luis. Una persona polifacética, Gabriel, casi parece que te vemos mucho más post-pandemia, después de todo eso que viviste con tu retiro. Ahora incursionaste mucho más en lo que verdaderamente te apasiona, que es la formación de jóvenes, también ahí con tus chamos, que deben ser una inspiración para ti, y ellos mismos deben estar súper inspirados, los deben inspirar muchísimo con todo lo que estás haciendo de la mano de estas nuevas plataformas, con todo el tema de la Kings League. ¿Cómo lo llevan ellos? ¿Cómo lo lleva Santiago? Emocionado, me imagino. Sí, bueno, tengo dos chamos. Santiago es el menor de siete años y Sebastián nueve años. Y sí, ya me están diciendo, papi, te conoce todo el mundo aquí en el fútbol. Cuando meses atrás, pues, ese ambiente en la calle, o alguien se paraba que no fuera venezolano, me puedo tomar una foto y tal. Windows Mentality, me dicen. Y van viendo y yo les digo, bueno, papi, eso es porque uno está demostrando cosas diferentes y a la gente le gusta, pues, enganchar con gente que te da nota, ¿no? Y yo creo que a esas edades, pues, no te muestran tantas emociones, porque cuando a un niño tú le dices, ¿qué tal te fue en el colegio? Todo bien, todo bien, todo bien. Entonces no te saben explicar esa emoción que sienten, pero sí, es verdad que a cancha que voy, los niños quieren una foto, quieren la W en la cabeza, y eso me ilusiona porque ellos mismos me demuestran que estoy haciendo bien las cosas. Los niños te demuestran todo, ¿no? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Bueno, un saludo para ti, para Luis, para Carlos, para todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas. La verdad que es un placer poder tenerte acá. Además, un nombre, yo creo que los muchachos deben coincidir conmigo, que resuena mucho en una época fantástica para nosotros, que empezamos a, particularmente empezaba yo a cubrir fútbol de mis primeros partidos que cubrí cuando estaba en la universidad, era esa vino tinto que, bueno, nos trae muy buenos recuerdos. Gabriel, ¿te revivió toda esa chispa, toda esa pasión, todo eso que llevabas a la cancha cuando te veíamos jugar las eliminatorias, tan apasionada por el cuchillo entre los dientes, como decía, y es una frase muy recordada de Richard Páez, ¿se te revivió todo eso ahora en la Kingsley? Sí, claro, fueron épocas muy espectaculares para el país, para el grupo de jugadores que estaba conformado por, bueno, por Tomás Rincón, Salomón, José Manuel Rey, Arango, ¿sabes? Un equipo muy poderoso, Reni Vega, Vizcar Rondo, Roberto Rosales, Seijas, Maldonado, Miku Fedor, ¿sabes? Teníamos un equipazo y que pudo cambiar la dinámica de un país uniendo a todo un sentimiento que es ser vinotinto. Me acuerdo en varios partidos con César Farías que veíamos mucha gente con la camiseta de Brasil, yendo en el autobús y todo el mundo decía, no es modo, ponte la dinámica y tú sabes por dentro, ¿no? Y todo eso después del 2011 creo que hubo un cambio enorme por lo que se logró en Chile, se logró ver una Venezuela muy fuerte en todo sentido, y que, bueno, el fútbol nunca se me fue de mis venas o la rutina de entrenamiento, siempre me mantuve entrando como si fuera un futbolista personal, porque me apasiona el entrenamiento, me apasiona verme bien, sentirme bien, pensar bien, y yo creo que el entrenamiento físico te ayuda a drenar muchas emociones y arrancar un día con buena energía, entonces creo que todo eso me ayudó, pues, a destacar en la selección, perdón, en la Kings League, ¿sabes? Uno no puede pensar porque, ah, no, yo me llamo Pedrito Suárez y porque jugué tres mundiales o tal, voy a ir a una actividad y voy a ser mejor, y ha pasado que han venido jugadores aquí que no han rendido nada porque no entrenan, no entrenan, y tú podrás tener mucho talento, igual pasa para un niño en formación, no, tú puedes jugar muy bien, pero si tú no entrenas no vas a rendir de ningún lado, y yo hice lo contrario, yo entrené todos los días a pesar de mi retiro. Gabriel, en unos minutos me gustaría tocar el tema de la Kings League, pero hablando ya de lo que viviste en tu etapa como jugador de la selección nacional de Venezuela, y uniendo esto al momento en el que tuviste que dejar el fútbol, que como bien comentas, no estabas conforme con hacerlo en ese entonces, hoy muestras esas ganas que tenías de jugar a la pelota en la Kings League, pero volviendo un poco al pasado, con todo lo que viviste en la selección nacional, formaste parte de esa prodigiosa generación que nos dio nuestra mejor actuación en la Copa América, de esa generación que estuvo más cerca hasta ahora de ir a un mundial para una selección absoluta de Venezuela, y con todo lo que ha pasado en el tiempo, Gabriel, eran jugadores terrenales, que no había un referente en la Liga Premier, no habían jugadores en la Liga más importante de Sudamérica, era un grupo, un equipo de obreros, de hormiguitas, que labraba en búsqueda de un objetivo como tal. Ha pasado mucho el tiempo y no ha volvido, o no ha vuelto Venezuela a competir a esos niveles. Entonces, ¿qué ha pasado en el fútbol venezolano desde tu perspectiva? ¿Sientes que existe hoy un retroceso? Bueno, es una buena pregunta. Yo siento que ha habido un retroceso de un país entero, ¿no? De una sociedad. Nosotros somos también responsables de todo lo que hay a nivel sociedad, a nivel institucional, federativo, político. No se le puede solamente echarle la culpa a una federación o a una política. Nosotros somos parte de este momento. Los futbolistas, los empresarios, las mamás, los papás, los mecánicos. Y siempre hemos hecho lo más fácil, culpar a los demás. Y creo que se ve muy reflejado a lo que es el fútbol. El país, yo siempre digo, como se maneja un país, se debe manejar muchas instituciones. Por lo menos tú vas a Alemania o tú vas, no sé, a Suiza o España. A pesar de que hay mucha corrupción en algunas partes, porque salen en los medios, pero se vive el fútbol diferente. Yo creo que Venezuela es un país rico en todo sentido, que pudiéramos tener un mejor fútbol 100%. Porque hay mucho dinero en el mercado, porque hay personas inteligentes. Pero si creemos que apostando una liga de muchos juveniles para hacer dinero, difícilmente vamos a ver un equipo venezolano peleando una final de la Copa Libertadores, no sé, una Copa Sudamericana. Siento que vivimos mucho de historia. Ah, hicimos historia un partido, o le ganamos a Arabia Saudita porque le ganó a Argentina. Entonces, no, eso es pura paja, como digo yo. Un partido amistoso no hace nada. Hay que ganar las eliminatorias. Entonces, esa selección fue muy poderosa porque teníamos un entrenador muy inteligente, un grupo de entrenadores venezolanos 100% que entendían el fútbol de memoria y que sabían de los jugadores de memoria desde que nacieron, desde los cuatro años, hasta que éramos de la selección. Entonces, hubo una gran preparación en todo sentido. No estoy diciendo que el cuerpo técnico ahorita no está preparado, pero sí que se ve feo, coño, que tres meses después renuncia a Peckerman y hoy resulta que se habló demasiado y resulta que es de la A vamos al B. Es lo mismo, o sea, vino este señor, ¿cómo se llama? Fernando Batista. Fernando Batista. Fernando Batista. ¿Por qué no hay venezolanos hoy en día en la selección mayor y en las menores? ¿Por qué no hay un Arango, un Sichero Alejandro, un Vizcarondo? Ah, no, porque es que están comenzando. Bueno, este chico Colochini, yo nunca lo vi como entrenador en su vida. ¿Por qué no puede estar un Arango, un Lucena, un Richard Páez, Ricardo Páez? ¿Me puede decir esa pregunta? Es una buena pregunta y, de hecho, es algo que se pregunta mucho de las personas que convivimos en el fútbol venezolano, que hemos sido partidarios de que el fútbol venezolano debe ser manejado por venezolanos. A ver, gente que conozca la idiosincrasia del venezolano, el futbolista venezolano desde sus adyacencias, que respete el modelo formativo de lo que es el fútbol de nuestro país, que se trastocó para darle cabida a un proceso que ya no existe. Y ahí está Venezuela, seis meses al inicio de una nueva eliminatoria, sin un destino definido, porque si bien defendemos y respetamos más que todos los pergaminos que puede traer Fernando Bocha Batista en el fútbol argentino a nivel formativo, no es un técnico que ha trabajado, que tiene experiencia previa con jugadores de selección absoluta y seguimos improvisando. Así que yo en lo particular pienso que no se le está ponderando, dándole el respeto necesario a los profesionales del fútbol en nuestro país, que hay bastantes y hay de una manera especial. Así que ahí coincido, Gabriel, con tu apreciación y sobre todo entendiendo que formaste parte de una generación que logró cosas con venezolanos. Nosotros nunca debimos ir a buscar éxito para lograr. No solamente eso, sino que como yo voy a saber si soy bueno si no me das la oportunidad siendo entrenador hoy en día, no sé, como vamos a poner Vizcarrondo, que está en una etapa ahorita de chicas, Ricardo David Pai, que está en Estados Unidos hace años, Alejandro Sichero, que tiene años formando jugadores en Uruguay. Sabarese está por ahí también. Uf, Sabarese, que tiene campeones en Estados Unidos. Y tú dices, ¿qué diferente tiene esta gente que no lo tiene un Sabarese, un Alejandro Sichero, un Osama El Rey? No sé. Y disculpe que te interrumpa, Gabriel, está tu hermano Alejandro en el Boston River de Uruguay trabajando en la formativa del fútbol uruguayo, tan bravo que es el fútbol uruguayo y nosotros aquí apostamos todavía a lo que viene de afuera. Hay muchos venezolanos capacitados. Es por eso que te digo, no sé si merecerán la oportunidad para ser entrenador de la selección mayor, pero porque no una sub-17, una sub-15. Tampoco creemos que en la sub-15 si no te va muy bien, serás un entrenador, como digo yo, el peor es... No, no, no. Son chamos jóvenes que están compitiendo con los brasileros que ya pueden estar ya jugando en el santo en primera edición. En Venezuela, en la sub-17 no se ve eso, pero de ahí tiene que comenzar un proceso de un posible entrenador que puede llegar lejos. No puede tenerlo toda su vida en el extranjero y que nuestro propio país no le den oportunidades a jugadores que dieron la vida por Venezuela y que cambiaron el rumbo del fútbol venezolano, ¿no? Y otra cosa... Habla, Andreina. No, y otra cosa que para mí es fundamental y lo vimos ahora reflejado con la salida de Peckerman, es que si ponemos o creamos toda la estructura alrededor del seleccionador de la mayor, entonces cuando no esté, porque sabemos cómo es el fútbol, que dependemos mucho de resultados y de muchas situaciones, de que un día ese entrenador tenga una mejor oferta y se quiera ir, el día que se vaya, se va a caer toda la estructura desde los grandes hasta la sub-15, entonces hay que empezar de nuevo a hacer todo, reestructurar, traer otros entrenadores y eso no es un proceso para mí... Tendiendo en cuenta que grandes entrenadores, César Farías, Rafael Dudamel, empezaron en eso, empezaron tomando la sub-20 antes de dar el gran salto y ahí es cuando empieza un trabajo de sembradío de formación de entrenadores viendo de cara al futuro del fútbol nacional, no solamente viendo un proceso del presente que como dice Andreina, en el momento que se te cae una de las piedras bases, se cae absolutamente todo el proyecto. Sin embargo, unas categorías juveniles, sí, Chelo, de la selección que siempre parece que como que están más presentes y como que siempre han tenido como mayor protagonismo en los últimos años. ¿Cómo vive esa transición? Tú que lo viviste estando en la camada de sub-20 por allá en 2003, ¿cómo vive esa transición un futbolista juvenil de pasar de estar en una selección sub-20 con un grupo de jugadores que ya conoce al pie de la letra a pasar a estar en una selección absoluta, a tener que demostrar día tras día en tu club para poder ser convocado? ¿Qué ha pasado en esa transición que parece que tanto le cuesta al futbolista venezolano de mantenerse una vez pasada a las categorías juveniles, las categorías de formación? Bueno, pero eso le pasa a todas las categorías. De la camada mía de Richard Páez sub-20, sub-23, los jugadores que más han destacado de ahí fue Vizcarrondo, mi persona, Andrés Rouga, pero de ahí otro jugador que yo sepa que se haya mantenido en la mayor es difícil, entonces pasa lo mismo con el equipo de esas farías mundialistas en la final, que tú dices, verro, todos estos chamos nos lo llevarán al mundial, ya va, pero... Dudamel, ¿no? Sí. ¿Perdón? ¿La selección de Dudamel te refieres? ¿O la de Farías? Bueno, sí, la que llegó al final, exacto, la de Dudamel. Bueno, pero también Farías también tuvo una gran época también, con Salomón, también una gran camada. Sí, pero uno dice, ah, no, estos dos nos van a llevar a un mundial de mayores, ya va, pero también tenemos que entender que en Brasil ese chamo de 18 años ya estaba jugando, no sé, en la Juventus, o estaba en un gran diferencial, que no solamente está evolucionando el jugador venezolano, también evoluciona el uruguayo, que a los 17 años lo venden para el Manchester United, a nosotros nos venden, pues nos venderán un equipo de segunda de España en esos momentos, y es como el éxito total, no, 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 yo creo que el éxito es ver un Thomas Rincón en la Juventus, es ver un Salomón Rondón en el Everton de Inglaterra, ahorita en River, para mí eso es un éxito, ya ahorita el jugador venezolano tiene que cambiar un poco el chip, no, no, yo tengo que apostar a lo que está Salomón Rondón, a todos estos chicos, porque si vamos a seguir con lo mismo, jugador de segunda, o sea, va a ser difícil a la hora de competir contra Colombia, contra Argentina, contra esta gente que lo que hacen es pelear, quién sabe campeón en la Champions League, nosotros no estamos todavía en ese proceso porque, creo yo, porque no hemos tenido la oportunidad en un mundial, pero cada proceso juvenil solamente llegarán dos, tres máximo, es así, la historia lo dice, en mi categoría sub-20 llegaron dos, ahora que me estoy dando la memoria, Oswaldo Vizcarrando y Gabriel Cicero, dos centrales, que uno terminó siendo lateral izquierdo, con la sub-20, siempre hubo de central y en Uruguay y en todos lados, en la época de Salomón Rondón, habrá llegado Salomón Rondón, Rafa Romo, Sema Velasquez, sí, dos o tres, Sema Velasquez, Romo, pero tres, tres, cuatro, o sea, tampoco van a llegar once, es imposible, solamente llegan los que llegan más lejos en sus clubes, no es fácil llegar a la selección mayor, no es nada fácil y no es nada fácil mantener un equilibrio en tu carrera, porque tú llegar a una final de un mundial o lo que sea, pues la cabecita un poco empieza a, no, que tú sabes, que yo, que tal, y puedes bajar mucho el ritmo, es difícil mantener el alto nivel, muy difícil. Gabriel, hablando ya de tu presente, a ver, estás llevando una carrera a nivel formativo en Barcelona, hace rato nos dejaste un comentario especial, básicamente nos haces, o nos das a entender que la inspiración para iniciar este proyecto son tus chamos, ¿no? Para iniciar el proyecto de formación allá en Cataluña. Sí, así fue, este, cuando mis chamos ya estaban cumpliendo la edad de ser futbolistas del fútbol 7, porque mi hijo mayor inició fútbol 7, perdón, inició en el fútbol colegio, como típico papá, bueno, todo que sea cerquita, más fácil todo, pero ya cuando le vi que tenía las condiciones y dije, goño, vamos a llevar el fútbol 7 para que empiece a entender la parte táctica, y cuando vi que no había una buena preparación, estando aquí en España, imagínate, no lo podía creer, cuando vi al que parecía a mi otro hijo enseñándole a mi otro hijo que es ser futbolista, y dije, no, esto no puede ser, o sea, yo pago para esta vaina, no puede ser, y fue cuando dije, pana, yo me voy a abrir mi propia academia y empecé con los amigos de mis hijos del cole, y sentí que esa era mi pasión, sentí que esto era para mí, sentí que cuando estaba en el colegio con mi hijo, todos los niños querían estar conmigo jugando, entonces, uno sabe, cuando tienes como ese chip que atrae algo, pues yo dije, yo atraigo a los niños, o sea, yo me convierto como un niño más, entonces empecé a hacerlo gratis, tuve como cuatro meses haciéndolo gratis, porque me apasionaba, no lo hacía por dinero, y fue cuando dije, bueno, yo creo que esto puede ser una buena apuesta, y hoy en día, pues, hemos construido la primera tecnificación para defensores en el mundo, que se llama Ser Defensor, donde entrenamos a defensores centrales, laterales y mediocentros, lo hemos aperturado aquí en Barcelona, en una ciudad muy potente, y ahora lo tenemos ahorita en Tenerife con Giovanni Romero, otro central, y que es un programa muy exclusivo, que solamente somos entrenadores defensores, no me interesa tu licencia, o sea, a mí la licencia me da igual, me importa es tu experiencia como defensor, tu carisma, tu manera de verte físicamente, o sea, no me importa que tú hayas sido jugadorista profesional, pero si pesas 140 kilos, no es buena imagen para, por lo menos para mi programa, y para un papá que está apostando grande, ¿ok?, en nosotros, entonces, es muy exclusivo, y hemos creado también un segundo programa, que es para partidos, donde le damos al chico el balón, que te diviertas con el balón, que sea un fútbol a lo que se está viviendo hoy en día, un fútbol muy rápido, muy físico, muy técnico, porque aquí, y como creo yo en Venezuela, lo importante es que ganen, o sea, eso es lo más importante, para mí, como entrenador, tenemos que ganar como sea, no, no, a mí no me interesa ganar, a mí no me interesa que tu hijo se forme como persona y como jugador, porque no sabemos si va a llegar, porque el 99% no llega, entonces, yo los ayudo a través del balón al pie, y conchale, me está yendo súper bien, gracias a Dios. Gabriel, ¿por qué crees que no? Antes, Andreina, una cortita, ¿hay algún proyecto a futuro de traer tu escuela formativa a Venezuela, Gabriel? Bueno, ya hemos iniciado con más minutos, como te dije, más minutos es un programa que ofrece más minutos de juegos a los niños, porque, te vuelvo y te repito, aprendo mucho de los errores que cometen en todas las academias y veo que los niños no tienen minutos de juego, o sea, viene una hora y media antes del partido y resulta que el niño jugó 15 minutos, entonces, coño, tarda más tiempo de venir para acá a levantarte, entonces, yo les doy más minutos de juego, diciéndole que tienen que jugar obligatorio, que no se puede pegar largo el balón, entonces, ya hemos estado, o ya estamos en Caracas, se llama Más Minutos Caracas, y hemos iniciado este sábado los partidos y bueno, fue muy bonito, muy emocionante caer en mi ciudad, Venezuela, mucha gente me pide ir para otras ciudades, pero bueno, estamos yendo poco a poco, también he hablado con el sudor rojo, porque el sudor rojo es el lateral izquierdo y le hablé un poco de ser defensor, mucha gente me lo pide en Venezuela, a ver si podemos unirnos, porque sé que es un gran jugador, sé que está ayudando a muchos niños y yo le dije que no existe un programa como este y él me dijo que sí, que es verdad, que nadie prepara a los defensores de jóvenes, sino como me pasó a mí, con Richard Paz a los 18 años, que me enseñó que me haga defender, entonces yo dije, coño, si yo aprendí a los 20 años y todavía 20 años después está pasando lo mismo, que nos lo están formando y dije, esto es un nicho que no existe y que yo tengo una gran formación de grandes entrenadores y porque estudió mucho el movimiento del defensor y sus errores y dije, esto no existe, pues yo no quiero ser lo mismo de todo el mundo, yo quiero ser algo diferente, vengo una familia de mi papá Mauro que en paz descanse, senta a la izquierda, Alejandro senta a la izquierda, Gabriel senta a la izquierda, y yo no, esto es el proyecto, ser defensor, el que no me crea, que revise la espalda y que hay bastante defensa. No, te iba a hablar precisamente de eso, que ya hay escuelas para porteros, pero en el fútbol pasa mucho esto, pasa mucho esto, que los niños se inclinan por hacer los goles y después van echando para atrás hasta que algunos se van volviendo, bueno, medio sedentos, defensor, y hasta algunos llegan a la portería después de estar adelante, pero quizás no comienzan formándose como defensores desde las bases, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Por qué crees que no se le había ocurrido a nadie hacer una escuela para defensores? Bueno, porque no es fácil crear algo cuando tú nunca en tu vida jugaste al fútbol y cuando tú nunca defendiste a nadie, o sea, tú dices, ah, yo ser defensor, y yo te voy a decir de una vez, ¿dónde jugaste tú? No, bueno, yo jugué, bueno, es que la rodilla no me dejó, entonces a mí por lo menos no me compraría el paquete. Dime. Es viejísimo esto, la de la rodilla es vieja. Sí, esa por eso, es lo que todo el mundo tiene, la rodilla. Entonces, yo tengo un producto real, o sea, yo tengo un producto que en verdad, si tú, si te dice a ti como mamá que estás invirtiendo tu tiempo, obviamente, que vale oro y tu dinero en un programa que va a ayudar a mí o que es defensor central, yo tengo que investigar quién carajo es el entrenador. No puede ser un odontólogo que va a ayudar a tu vida. No, eso es perder tu dinero y tu tiempo. Entonces, investigando el mercado, vi que no había nada, vi que en todas las tecnificaciones del mundo hacen lo mismo que en sus equipos, tecnificar un grupo. Más de lo mismo, no. Yo voy a hacer un entrenamiento específico para tu hijo para que cuando llegue al campo de juego sepa qué hacer porque ese movimiento lo hizo 100 veces en el entrenamiento. Y me ha caído muy bien el mercado. Todo el mundo que habla de eso me ha dicho, Gabriel, qué increíble, te felicito. La verdad, sí, es verdad. He hablado con entrenadores, con Alejandro, mi hermano, con Ricardo David, estábamos qué bien con Pacheco y me dice qué bonito lo que estás haciendo porque sí supe que ser portero existía y de esa persona y que disculpa que me extienda, de ahí vino el proyecto. Conecté con un peor de portero que dicen y creo que es de verdad es el mejor peor de porteros en el mundo a nivel formativo y tiene una empresa que se llama Ser Portero y una vez coloqué un video de unos movimientos defensivos y él me escribió se tomó el tiempo es como decirle no sé que Juan Arango te escribe a ti me gustó tu entrevista deberías ser perro tú te sientes como estoy haciendo algo bueno y él me dijo Gabriel esto es lo que tú tienes que enfocar y yo dije ser portero ser defensor ya está eso fue la mejor la mejor decisión que pude yo hacer era entre soy defensor o ser defensor y dije cuando tú eres pequeño siempre te preguntás ¿qué quieres ser tú? bueno yo quiero ser un astronauta quiero ser un futbolista yo quiero ser un defensor y de ahí vino la idea está buenísimo y un defensor ¿nace o se hace? o es un poco de las dos? bueno es buena pregunta porque si vamos a hablar de mi experiencia yo inicié como de delantero era goleador del equipo hacía 40 50 goles me acuerdo en el centro italiano-venezolano en Caracas poco a poco fui creciendo si es verdad que mi vida siempre fue involucrada con futbolistas mi papá de crianza porque mis padres se divorciaron muy pequeños también fue futbolista profesional uruguayo y me dijo Gabriel tú no corres pana tú solamente quieres jugar que te den el balón ya el fútbol cambió y en ese momento yo admiré admiré mucho a mi hermano como defensor y yo voy a intentar a los 16 años tenía defensor voy a ser como mi hermana y de ahí fue todo ese cambio y me enamoré gracias al ser delantero evolucioné muchísimo en la parte técnica en la parte de movimientos que me ayudó a ser un defensor diferente un defensor un poco más técnico de lo normal me fui a Uruguay con 17 años y cuando me vieron a entrenar te lo juro al final me vieron fichado ya para el montillo de Wander porque hacía cosas diferentes no le pegaba larga para todos lados sino buscaba dribblar uno dos y coño en Uruguay es como ¿qué pasó aquí? es diferente y al año me empezaron a llamar a Sub-20 de Uruguay que estuve así de cerca de Puerto Uruguay interesante anécdota sobre todo el tema de la formación de tu plan de formación ¿no? cómo se gestiona todo cómo nace de ese amor por querer darle ese camino a tus chamos y que sigan la dinastía Sichero ¿no? porque si bien entendemos tu hermano fue también defensivo central de la selección nacional de Venezuela y ahora tienes también un sobrino que va a representar a Venezuela en el próximo sudamericano sub-17 como delantero saliéndose del molde el primer 9 que sacan los Sichero ¿no? sí, sí es buen dato porque con Lino Alonso que para descanse él me llamó un sub-15 en Venezuela imagínate esa época y yo era delantero en esa época tres años después me llama Lino Alonso y me dice ¿pero qué te pasó? bueno la vida cambia como como un día estás en sobrepeso y de repente un año después tú ves el pana tuyo y parece un modelo internacional ¿qué te pasó? bueno las cosas cambian y veremos qué tal porque la verdad no conozco a mi sobrino en el sentido de su estilo de juego debe ser un animal porque si mide 1,95 debe ser un chamo que tú lo mires y te da miedo no sé si tú lo conoces tenemos delanteros grandes no sé si alguien de ustedes lo conoce o lo ha visto pero a mí me parece que es un tanque de guerra cada foto que me envía mi hermano es más alto que él en especial tengo mucha relación con tu hermano Alejandro le hemos hecho un seguimiento especial a tu sobrino en las inferiores de Boston River y me parece que es un 9 atípico no solo para el fútbol venezolano sino para el fútbol sudamericano un 9 vintage alto clásico que juega de espaldas al arco de una manera impresionante y me parece que va a ser un factor agregado muy interesante y ojito en el sudamericano le dije hoy a Alejandro por cierto que va a ser un jugador a seguir en el sudamericano yo lo veo muy al fútbol inglés y al fútbol italiano porque conchole yo he jugado con jugadores así pero así este tiempo me ha reventado es un típico delantero que el defensor dirá pan este tipo me va a dar una guerra y por lo que veo de él de sus videos es que es un jugador técnico para su estatura entonces no es fácil conseguir un jugador con esa estatura puede ser que no sea muy rápido es normal un soteldo que te haga así y te marea pero cuidado cuando te tira una pelota al lateral derecho por la espalda y te reviente ese tipo de un metro 95 y ojito con la pegada porque en los videos mete unos cañonazos que yo de verdad lo quiero ver lo quiero ver en este sudamericano lo 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 Gracias por ver el video.